Gracias, señora presidenta. Bueno, sabemos que el machismo está en todas partes y, por suerte, el feminismo ya está dentro de esta Cámara, no solo con el Partido Socialista, sino con todos los otros grupos o con la mayoría, al menos, de grupos parlamentarios. Y también el machismo está en la justicia. Es cierto que es una de las cosas que hablamos en esa negociación del pacto de Estado. Y me gustaría aprovechar el poco tiempo que tengo para justificar justamente que esta medida estuviera incluida en ese pacto de Estado y que, además, sea la primera que aparece, que viene a esta Cámara de Debate. En el año 90 llegó el caso de la minifalda, una sentencia de la Audiencia Nacional de Lleida que decía que una víctima de violación pudo haber provocado al acosador por su vestimenta. Y he puesto esto como primer ejemplo porque, que sí, la vestimenta puede ser caso de machismo, pero no la vestimenta de las víctimas, sino la toga que muchas veces esconde ese machismo. En los años 2000 tenemos varios ejemplos. Desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, donde no se consideró ensañamiento asesinar a una mujer con 30 apuñaladas. En Murcia, Zorra no se consideró un insulto en un juicio por amenazas. Y cito textualmente un caso, una cosa que justificó una absolución en Barcelona. El aspecto físico que presentó la víctima en los tres actos del juicio, no solo arreglada, sino vestida a la moda, con anillos, pulseras y gafas grandes, no coinciden con el de una mujer que ha pasado meses de agresiones. Y así podríamos seguir hasta el caso de la manada, sin duda el más sonado, pero no el único por desgracia. Porque, como ya he dicho, el machismo muchas veces se esconde debajo de la toga. Así que necesitamos esa formación. Por supuesto que la necesitamos en todo el entorno jurídico. Después de nueve meses de aprobar ese pacto de Estado, después de casi un año que acabamos la redacción del mismo, hoy tenemos este primer cambio legislativo de esas 200 medidas que aprobamos y negociamos todos los grupos parlamentarios. Para ello ha hecho falta una moción de censura, por desgracia. Pero bueno, hoy tenemos el primer paso para que al menos el machismo deje de vestir toga y los juicios empiecen a ser un poco más igualitarios. Gracias. Muchas gracias. También por el grupo mixto tiene la palabra la señora Ciuró y Bulldog.